Yo ya estoy cansado, ya estoy asqueado de tantos rumores Rumores que van, rumores que vienen cada vez peores Dicen que soy hippie, que soy sinvergüenza los tantos rumores Pero no tienen nada de verdad, son simples rumores Cuando voy por la calle, algunos me miran, yo sé por qué miran Es que llevan por dentro el candente veneno de tanta mentira Es por eso que digo que ya estoy cansado, que ya estoy asqueado De rumores que son en realidad, hay puras, puras mentiras Y me gusta el whisky, el buen tabaco y las buenas mujeres Me gusta la farra junto a mi guitarra, pero con mujeres No soy maleante, no soy traficante, yo soy estudiante Soy también cantante y además, que soy un buen amante Ay que me gusta el whisky, el buen tabaco y las buenas mujeres Me gusta la farra junto a mi guitarra, pero con mujeres No soy maleante, no soy traficante, yo soy estudiante Soy también cantante y además, que soy un buen amante Yo vivo tranquilo porque ese es mi estilo, no hago mal a nadie Pero cierta gente me mira de reojo con cara de alcaide A veces me digo, debe ser la envidia de algunos señores Que no tienen suerte como yo, en cuestión de amores Ay yo no comprendo por qué tanta gente vive de rumores Tampoco me explico por qué estos salvajes los llaman señores Ellos dicen siempre que soy un perdido, que no soy derecho Es que tienen envidia porque yo, yo llevo pelo en vello Ay me gusta el whisky, el buen tabaco y las buenas mujeres Me gusta la farra junto a mi guitarra, pero con mujeres No soy maleante, no soy traficante, yo soy estudiante Soy también cantante y además, que soy un buen amante Ay que me guste el whisky, el buen tabaco y las buenas mujeres Me gusta la farra junto a mi guitarra, pero con mujeres No soy maleante, no soy traficante, yo soy estudiante Soy también cantante y además que soy un buen amante Soy también cantante y además que soy un buen amante ¡Que soy un buen amante!